¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidron, buscando cuchillos para vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío, vamos a abrir cajas. De hecho, en el vídeo de hoy tengo una caja que os va a encantar. Pero antes, chicos y chicas, como siempre, os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black, os van a dar un 5% este puesto de depósito. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos. De añadir balance, G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago, Skin Back, tenemos Payment Wall, tarjetas que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡Bumba! Os pongo los comentarios ganadores de los cuchillos de la semana pasada. Muchísimas felicidades. Os iré a pedir vuestro Steam Trade. Y para el resto, ¿cómo participar? Simplemente tenéis que comentar en todos los vídeos de la semana, chicos y chicas. Bueno, cuanto más podáis mejor. Si no podéis, algún día no pasa nada. Porque serán elegidos comentarios al azar. Chicos y chicas, vais a flipar, vais a puto flipar. Una caja que cuesta un dólar, que es un 1% de posibilidades de conseguir un cuchillo. Y vamos a probar suerte. Vamos a ver cuánto tardamos en conseguir un cuchillo. Vamos a ver qué tal nos va. Si os sale, vale, son 5 centavos. O sea que es, o conseguís, adiós, que le he dado a actualizar todo. Perdonad, perdonad, estoy nervoso. Vale, lo que iba a decir, chicos y chicas, es, o pierdes 95 céntimos. Let's fucking go. Esto es absurdo. ¡Esto es absurdo! Dos cuchillos para vosotros. No te creo. No, 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 no. Es que, es que eso es imposible que haya pasado. Bueno, pues ya está, chicos y chicas. Tenemos dos cuchillos. Espero de corazón que probéis muchísima suerte. Normalmente suelo sortear tres. Voy a ver este de cinco a ver qué tiene. Ah, este es imposible, ¿no? Este es más de lo mismo. Vale. Pero hay un 5%. Oye, hay un 5%. Estas cajas molan un huevo. Pues un huevo de Nova me voy a llevar. ¡Ja, ja! Venga, vas a probar otra vez. Hostia, pero en este caso son navajas. Vamos a ver. Nada, lo de antes es ridículo. Lo de antes es muy ridículo. De hecho, en este tengo hasta más por ciento, como veis. Qué puta locura lo de antes, ¿eh? ¡Toma! Bueno, una navaja. A ver, ha abierto bastantes cajas de decirlo. Tercer cuchillo que es para vosotros, chicos y chicas. Simplemente, como digo, comentar en los vídeos de la semana. Y ya me voy a calentar con otras cajas. Host, 25 dólares. Aquí hay cuchillos también. Tenemos cuchillos como veis, un mal. Que claro, si me toca uno tocho, evidentemente es para vosotros. Que me llevo por aquí. Aquí estás. Bueno, hemos perdido creo que 4 dólares, pero las skins acompañan bastante. Vamos a ver qué me toca aquí. Ojita la diga el Code Red. Esta caja tiene skins muy... O sea, no estoy ganando dinero, pero tiene skins bastante interesantes. Vamos a ver una más. Ah, tío. No sé, imaginaros a que os hubierais hinchado. Eh, 120. No he ganado nunca, ¿no? O sea, he perdido muy poco. No he llegado a ganar. Eh, vamos a ver alguna otra que nos pueda llegar a interesar. Best. 227 dólares. Eh, vamos a estar dando un try. Si me toca un Flipkite Doppler y os lo podéis llevar. Pues chicos y chicas, triunfamos como auténticos chitales. Esta vale dinero, ¿no? Esta vale dinero, ¿no? Pensaba que valía más. Me estaba emocionando bastante de más. Me estaba emocionando muchísimo porque creía que va a ser bastante, bastante más. Hostia, 500 pavos. Es que estas cajas son una auténtica locura, eh. Vamos a ver qué es lo que sale, chicos. Vamos a ver qué es lo que sale. Uh, venga, va. Dame algo bonito, dame algo bonito. Conseguimos. El Nomad Knife Slaughter, 446 dólares. Este cuchillo. Es para vosotros, por supuesto, chicos y chicas. Creíais que me lo he quedado. Este cuchillo evidentemente es para vosotros. ¡Tenemos! 4 cuchillos. Ahí os habéis cagado, eh. Os habéis dicho, este puto Black que nos va a liar. ¿Qué podemos...? A ver, yo creo que ya de cuchillos, por cierto. Ya estamos bien. Un sorteo tocho. Os vais a llevar. Ya a partir de aquí lo que salga es para mí, eh. Tengo que decirlo. A partir de aquí lo que salga es para mí. Espectacular, chicos y chicas. Nos vuelve a tocar otro Nomad. Este es para mí. Lo siento mucho. Uno, ya está bien. Dos, ya demasiado. No tengo más balance. No tengo más balance. Había de... Alguna de 100 pavetes así que sea... Bueno, puedo abrir. Esta la de host. Esta la hemos abierto antes, ¿no? Creo que... No, esta no la hemos abierto antes, creo. No lo sé. Creo que sí. Ah, sí. Esta la que estaba en skin. Muy guapa. Pero no se ha tocado nada. Vale, chicos y chicas. Fácil, sencillo. ¿Dónde está el actualizador aquí? Perfecto. Actualizador se llama, eh. Buen nombre. Vamos a poner skins que realmente no nos convengan. Vamos a darle un 1,5. No me quiero flipar. M41S Prinsip, por favor. Ve con papá. Quitamos las skins que no nos gustan. Y las palmamos como auténticos titanes. Me cago en la puta de los tío. Mi suerte. O sea, mi suerte. Venga, va. Por favor, eh. Por favor, eh. O sea, Kidron, por favor, eh. Por favor, eh, eh. Relaja la raja. Qué bello. Encima iba a palmar este también. Vamos con este. 78%. Tengo que ser un puto desgraciado de mierda. Me había calentado para haber palmado esto. Ganamos 120 dólares más en esta apertura. Y, chicos y chicas, creo que hemos triunfado bastante, ¿no? Creo que teníamos 1.600 o por ahí. Así que hemos conseguido un resultado titánico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos y chicas? Pues evidentemente sacar las skins. Espera que terminen las ofertas o atendientes. No pasa nada. Igualmente voy a sacar los cuatro cuchillos. Así que vamos a ver cómo los recibimos. Y aquí tenemos los cuchillos, chicos y chicas. Ya podéis portaros bien esta semana porque tenéis el premio gordo para que veáis evidentemente que todos los sorteos son totalmente ciertos. Aquí lo tenéis. Y nada, supongo que también os habré puesto, por cierto, otras ofertas que habrán recibido la gente que han ganado distintos sorteos para que veáis que también los envío. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, revente al botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.